Juan Martín del Potro, la única esperanza en la Argentina en el US Open. Se dio ayer luego de que el peque Diego Jordan, que ya pone la cabeza de esta manera en lo que va a ser la participación argentina en Copa Davis en el repechaje entre el 15 y 17 de septiembre. Obviamente se lo espera allí en las próximas horas, en la preparatoria de ese compromiso. Ayer lamentablemente no pudo hacer nada ante el ascendente español Pablo Carreño Busta. Estaba contundente el 6-4, 6-4, 6-2, el pequeño número 33 del ranking. Fue de todas maneras otro buen torneo en un año que es el mejor sin ningún tipo de dudas. Hoy esperamos obviamente en la previa lo que sucederá con Juan Martín del Potro enfrente el suizo Roger Federer en otra instancia. No como en 2009 definiendo ese torneo que por suerte pudo levantar Juan Martín, pero en una instancia también decisiva para continuar con vida en el torneo el US Open ayer en los Estados Unidos.